Y el otro lado, las Águilas de la América también afinan detalles para este partido del miércoles frente a los Pumas de la UNAM. Vamos con el reporte con Estefany Fuentes. A pesar de que el cierre de torneo no fue óptimo para América, al haber sumado apenas 5 unidades en las últimas jornadas y finalizar el campeonato regular con derrota ante el Atlas, los ánimos en Coapa no decaen de cara al duelo de cuartos de final ante Pumas. Y para las Águilas no hay otro resultado que no sea la victoria. Este América no se cae porque está muy unido internamente, entonces siempre sabe lo que tiene que hacer y responder a la hora buena. Creo que nos debemos primero a nosotros ese triunfo en un clásico. El haberse mantenido en los primeros lugares de la tabla general a lo largo del campeonato no es garantía de nada. A estas alturas no hay favoritismo si los números no juegan, por lo que habrá que retomar el buen fútbol que desplegaron al inicio del torneo. Lo hemos visto miles de veces, el octavo le puede pagar al primero, lo que ustedes siempre ven de la maldición del superlíder. Pero acá es el que haga mejor las cosas, es el que gana. Son clásicos, sea en la instancia que sea, siempre la obligación en América es ganarlos. Rubén Zambuesa continúa trabajando por separado a la espera de recuperarse a tiempo del problema muscular que lo aqueja desde la jornada 15. Informó Stephanie Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.